a petición tuya especialmente que siempre me pides un vídeo completo de cómo se hace un corte en capas este corte en especial es el corte de esa chica que siempre te pide mira quiero un corte con mucho movimiento pero no quiero perder el largo ese precisamente es este corte que te voy a enseñar el día de hoy es el corte en capas de medio a largo que no pierdes muchos centímetros de longitud como tal pero creas excesivamente movimiento en el cabello ese movimiento sexy que todas las mujeres les encanta tener además además por su corte de cara ovalada le vamos a hacer un fleco de lado de corto a largo que le va a quedar espectacular quieres ver cómo se hace aquí te lo voy a enseñar para las capas largas vamos a comenzar nuestra guía como siempre aquí en la corona igual como yo te enseñado en otros vídeos para crear ese movimiento vamos a comenzar nuestra guía desde aquí en la corona ahora cuál es la diferencia entre este corte que te voy a enseñar hoy con cortes anteriores de capas que te he enseñado este va a ser la diferencia por lo general cuando yo levanto para hacer mi guía siempre llevo la guía a 90 grados de la cabeza a partir de aquí yo corto donde va a ser el punto que voy a crear todo el efecto de las capas pero en este caso voy a cortar arriba sí por supuesto pero no va a ser a 90 grados va a ser a 45 grados quiere decir que vamos a alargar la mecha un poco más y a partir de aquí vamos a llevar todas las secciones del cuadrante de atrás y de los laterales al mismo punto de los 45 grados esto cuando regresa hacia atrás nos crea un efecto de movimiento y de capas y es justamente lo que estamos buscando para este corte de cabello está lista para ver cómo lo voy a hacer lo voy a poner en cámara rápida para que lo disfrutes en corto tiempo pero seguramente vas a ver paso a paso cómo lo voy a hacer y y y y y y y y y recuerda que lo que estoy haciendo es llevando las secciones a donde a mi guía aquí la puedes ver ahí está mi guía es justamente donde estoy cortando cada sección que voy subiendo llevándolo nuevamente al ángulo de 45 grados lo subo lo peino bien lo ubico en mi ángulo y ahí me encuentro con mi guía ahí está y es justamente donde voy a cortar y aquí te muestro como la última capa casi no estoy cortando cabello por eso te dije al principio del vídeo que es un efecto de mucho movimiento sin perder el largo y yo sé mujer que tú no cortas cabello este es el que tú quieres así que ve donde tú estilista y muéstrale este vídeo para que veas como le estoy cortando el cabello a ella sin perder el mismo largo que tiene y aquí nuevamente estamos con nuestra guía a un ángulo de 45 grados y ahora vamos a trabajar las secciones de los laterales básicamente vamos a sacar secciones horizontales guiándonos por esta línea del centro ahora la vamos a subir y la vamos también dirigir al mismo ángulo que tenemos que está aquí en nuestra guía que vamos a hacer lo llevamos todo hacia adelante y luego vamos a cortar sobre esa misma línea una de las situaciones muy comunes a la hora de hacer este tipo de corte de cabello es este justamente cuando uno va elevando el cabello sobre todo en la sección de abajo cuando uno va subiendo la cabeza de tu clienta se inclina naturalmente de esta manera constantemente tienes que estar muy pendiente de devolver la cabeza a la posición original porque si no no vas a obtener el resultado correcto con la corte de capas que le vas a hacer mejor un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y esta división es súper importante vamos a separar el cabello en dos secciones el lado izquierdo y el lado derecho justamente con una línea a la mitad ahora vamos a traer todo el cabello hacia adelante y es donde vamos a hacer esa definición de las capas que hace correcto este perímetro completo alrededor del rostro estás listo para ver exactamente cómo lo hacemos bueno comenzamos con nuestra guía justamente la sacamos de el centro uniendo un triángulo uniendo un poco del lado izquierdo y un poco del lado derecho aquí simplemente vamos a marcar nuestra guía y vamos a hacer una forma triangular aquí estamos hacia afuera uniendo en el centro el punto más alto y los exteriores son los puntos que están hacia afuera que sería el punto más abajo ahí claramente se puede ver el triángulo justamente y aquí es donde comienza nuestra guía a conectar con el resto del cabello empiezo a traer el cabello del lado derecho y lo uno con mi guía ahí está nuestra guía y comienzo a conectar y y ¿Cómo puedes ver? La última sesión casi tampoco le corto cabello, es un poquitico y de esa manera también respetamos el largo que ella decide tener, que es mientras más largo, mejor. Y ahora llegó el momento, la verdad, ese momento dramático donde todas las mujeres dicen, bueno quiero un fleco pero no sé si lo quiero, lo quiero del lado, lo quiero en el centro, lo quiero para arriba, lo quiero para abajo, corto, largo, lo que sea. Bueno, entonces en este caso vamos a crearle un fleco hermoso de corto a largo y va a ser de lado. Ahora, hay una previa discusión, una conversación con la clienta donde decidimos cuál va a ser el mejor lado a donde va a ir dirigido obviamente el fleco. Y por lo general siempre hay un punto que te puede ayudar a determinar cuál es el mejor lado. Primero, su forma de cara. Segundo, dónde se encuentran los remolinos que están alrededor de los perímetros, que es lo que va a ser tu indicador a dónde se va a dirigir correctamente el cabello. En el caso de ella, cuando empezamos a peinarlo hacia detrás, vamos dándonos cuenta que el cabello se va abriendo naturalmente en esta área por su pequeño remolino. Esto es natural. La gran mayoría de las mujeres tienen sus remolinos en diferentes partes de su perímetro frontal. Entonces, este va a ser nuestro indicador y aquí ya naturalmente se va abriendo. Ya sabemos que a partir de aquí es donde vamos a dirigir el fleco y va a ser el punto más corto y luego obviamente el punto más largo va a ser hacia afuera. Recuerda que la cantidad de cabello que vas a cortar va a depender del grosor del cabello y de su línea de crecimiento. Con ella, que tiene un cabello medianamente grueso, no es muy grueso, pero tampoco es un cabello fino. Estamos sacando aproximadamente unos tres dedos de grosor que nos va a servir para lograr un efecto de fleco bien delineado y que le pueda dar una linda definición a su rostro. Entonces, unos tres dedos de grosor. Aquí está nuestra línea. Aquí vamos a sacar el cabello y por naturaleza, cuando lo dirigimos en línea recta, aquí lo pueden ver, ella nos cae naturalmente. ¿Dónde? En la curva. Ahí está. Allí está. Entonces, si ella tuviese muchísimo cabello en esta área, tendríamos que hacer dos dedos de grosor. En el caso de ella es perfecto hacer tres dedos. Aquí tenemos nuestra línea y aquí es donde termina como tal. Ahora este lo vamos a dirigir hacia adelante y vamos a ver cómo es su caída natural. Ahí lo pueden ver, ahí es donde vamos a comenzar a hacer nuestra guía, es donde la vamos a poner, posicionar nuestra tijera y queremos saber dónde vamos a cortar. Recuerda que el cabello mojado se ve más largo cuando estiras el cabello. Una vez que cortas, este cabello encoge aproximadamente un centímetro. Entonces, si lo cortamos aquí sobre las cejas, ¿qué va a pasar? Cuando este cabello se le seca, se le va a subir mucho más. Entonces, para lograr realmente que su punto más corto sea alrededor de la ceja, tenemos que cortar un centímetro más abajo para que ella se le pueda lograr posicionar en ese punto. Si necesitas cortar un poco más, no pasa nada, lo puedes hacer en seco. Es preferible no cortar de más que después lamentar que ya cortaste y no lo puedes solucionar. Aquí puedes ver cómo cae naturalmente cuando deslizas la tijera por el borde del cabello. Y por lo general, cuando lo cortas y lo traes todo completo, aquí ya deberías poder presenciar el corte de manera como te quedó naturalmente. Si tienes que arreglar algo, este es el momento para hacer el primer arreglo. Puedes peinarlo todo hacia adelante y puedes revisar si hay que cortar algún cabello. A mí me gusta, obviamente, quitar cualquier exceso que no me hace falta y poder perfeccionarlo lo mayormente posible. Entonces, aquí estoy conectando todos los puntos. Ahí lo tenemos. Esto cuando lo peinas hacia adelante, ella le va a dar el efecto de caída como una cortina hacia un lado. Entonces, aquí de este lado tenemos que hacer lo mismo, pero obviamente te va a quedar menos cabello. Así ella tiene como una especie de cortina igual de corto a largo. ¿Qué vas a hacer? Ahora vas a simplemente conectar desde el mismo punto y lo vas a llevar hacia donde está justamente su curva. Obviamente, como te comenté anteriormente, es mucho menos cabello. Y aquí, por lo general, en el lado más, digamos, donde hay menos cabello, a mí me gusta hacerlo un poquito más larguito para hacerle un efecto mucho más natural. Miren cómo deslizo la tijera y le causo el mismo efecto del lado izquierdo. Ahora vamos a secar. ¿Qué les parece? Vamos a secar el cabello, vamos a crearle el efecto completo y lo vamos a revisar ya después en seco. Miren, como ya todas las capas se comienzan a presenciar. Miren el movimiento, como ya se comienza a ver y el efecto que tiene en las puntas. ¿Están listos? A ver, miren, ahí está, ahí está, ahí está. Y así es el resultado de este corte de cabello espectacular con capas y mucho movimiento. Ahí pueden apreciar todas las capas como obviamente te lo había explicado. Desde el centro del cabello hasta la punta con mucho, mucho, mucho movimiento. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Verdad que está espectacular? Yo sabía que te iba a gustar y yo sé que lo vas a querer hacer. Recuerda, es muy importante escuchar lo que tu clienta quiere porque ahí depende tu relación con ella para siempre. Para que esa relación entre cliente y estilista dure una eternidad. Espero que te haya gustado este tutorial de corte de cabello. Lo único que tienes que hacer es darle like, comentar y, por supuesto, compartir. Síganme en Instagram que ahí tengo muchísimos más tips también para ti. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.